Para entrar a la casa de la familia Galíndez, 0-6, planta baja. Buenas tardes, permiso. Vamos a entrar a esta casa, a este apartamento, miren, bastante amplio y hermoso. Ya lo vamos a mostrar. Aquí tenemos a Zadariz, un abrazo, Zadariz. Tenemos, ¿tú te llamas? Janet. Janet. Janet, ¿y estos son tus niños? Tu niña y tu niño. Esposo, ¿cómo estás? ¿Tienes tres ya? Perfecto. ¿Y tú? ¿Ah? Te amo, te amo. Te amo. Mucha fuerza, mucha emoción hay. Camarada, déjame saludarlo. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú? Quítate, se acuerda de mí. Claro. ¿Cómo está todo? ¿Qué me cuentas? Yo sé que me puede dar un abrazo, disculpe. Claro que sí. Da un abrazo fuerte, güey. Pero cárgueme aquí para que yo... ¡Ah! ¡No, no, no! Gracias. Bravo. Bravo, mi combate. ¡No hay un combate! Gracias. En estos momentos el Presidente de la República saluda a las personas de una de las viviendas, de los apartamentos que hoy se entregan acá, felices, contentos de recibir el día de hoy su vivienda digna. Las personas que el día de hoy se hacen presentes y por supuesto reciben con mucha alegría su vivienda digna. Gracias por el mensaje que me has dado y que Dios te bendiga. Yo quiero, si están las llaves aquí, entregar esta llave con la W de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Miren, este logotipo que ustedes ven significa mucho, lo hizo el Comandante Chávez para diseñar y dejar ahí la W de Victoria de Venezuela. W, aquí está. Y esta llave con la W, guárdenla ustedes, atesórenla, porque es el primer apartamento que entregamos de este nuevo urbanismo, Alí Primera, 4.032 apartamentos. Naguara, pues, aquí está, en nombre de la patria.